Con triunfos de 25 de agosto, abrigo y blanco y verde y rojo se cerró la fecha 19 de El Metro en Villa Dolores. Tras un primer tiempo parejo, 25 de agosto derrotó a Estocolmo 77-71. Los de Espíndola quebraron el juego en el tercer cuarto. Allí el local puso un parcial de 17-4 con Terrell Thomas como figura y los hermanos Álvarez activos en el contraataque. Estocolmo, que contó con el regreso de Trevan Dry, perdió solidez colectiva y sus malas decisiones adelante las pagó muy caro atrás. Terrell puso 19 en el ganador mientras que Medina y Dry anotaron 23 en el perdedor. En otros resultados, abrigo y blanco cosechó un enorme triunfo sobre cordón por 80-79 con triple en la hora de Facundo Sánchez. Además, verde y rojo venció a Marne 97-84. La fecha número 20 se disputará de forma íntegra este viernes.